Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Pero sobre todo es tremenda persona, no ha cambiado en absoluto, Sebastián Yatra. ¡Qué bien! Qué bueno verte, muchas gracias por venir. ¿Te gustó esa presentación o quieres que la haga de nuevo? Me encantó, ya te iba a... ¿Qué? ¿La hacemos de nuevo? No, 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 no la hagamos de nuevo, por favor, que me toca pagarte otra vez para que la digas. Me pagó muy bien, ¿no? Me regaló un reloj muy caro de marca. Ese reloj está prestable o robable. No como lo que tú le regalaste a los que trabajan contigo. Yo me enteré del chisme ya. Ah, te enteraste del chisme. Sebastián, Dharma, una producción muy cool, me encantó. Escuché todos los temas. Gracias. Es una fusión entre reggaetón, música pop, cumbia. Rock, boleros. Me gusta porque escucho pop de nuevo, que lo habíamos abandonado por un rato. Total, pero yo creo que está volviendo y volviendo más fuerte que nunca. Qué bonito que hayas escuchado todo el álbum, de verdad, que te hayas tomado el tiempo, porque con tanta música que hay hoy en día, muchas veces las cosas pasan como desapercibidas. O es como, bueno, 17 canciones, escucho una o dos, pero no se le da ese espacio. Y es un álbum que siento que merece la pena ser escuchado porque cada canción es una historia y un mundo totalmente distinto. Y comienza con una canción llamada, básicamente, que es como un poema en el que me inspiré de estos compositores tipo Silvio Rodríguez y Serrat, que realmente tienes que entrar y leer el texto y llegar a tus propias conclusiones. Pero ellos tenían tan claro lo que querían contar y lo personal que estaban transmitiendo. Y esa canción como que te mete a un lugar muy bonito de una conciencia que como bien especial y como a ese mágico mundo que hay dentro de nosotros, donde todas las emociones son aceptadas por lo que son. Y entonces cuando entramos ahí, las emociones como son lo que son, yo me dejé guiar por las emociones y por las historias para contar cada canción. Entonces, claro, después está Modo Avión, que es pop así más arriba, tipo State de Justin Bieber. Pero hay una cumbia en Amor Pasajero, está Tacones Rojos, que es pura felicidad. Pero también hay dos reguetones como Regreséis y Me La Haces, que son más sensuales y más de deseo y placer. Pero como que fui mostrando las diferentes facetas. No, me encantó, te lo digo. Va a ocupar un lugar muy importante en mi playlist. Hablemos de las nominaciones a Premio Lo Nuestro. Son cuatro. Una de ellas me tocó a mí anunciarla en mis redes sociales, que es artista a Premio Lo Nuestro del año. ¿Cómo te sientes con las ternas? ¿Cuál te preocupa más? Si tú me prometes que vas a votar por mí, yo me quedo tranquilo. Ok. Aunque estamos en la misma categoría que Bad Bunny, entonces esa no la voy a ganar. Está Camilo también ahí. Está Cami también, que está dura ahí la competencia. Becky G. Está Becky, ¿quién más está? No, Karol G. Karol G. Karol, está Bad, no sé. Hay muchos artistas increíbles. Entonces, solo el hecho de estar Raúl, que mira, el año que ha tenido Raúl y como es de crack bailando, yo lo vi y le dije, parce, necesito que me des unas clases de baile. Es un Michael Jackson casi. Exacto. Y yo estar ahí al lado de todos estos artistas tan increíbles es un honor gigante. Estamos nominados también con pareja del año en varias categorías, que yo creo que esa canción merece un premio Lo Nuestro. Y nada, agradecido con ustedes que me tengan ahí en consideración. Espero poder cantar en los premios y compartir un pedacito de lo que es Dharma. ¿Vas a venir a la premiación? ¿Estarás presente? No lo sé. Yo te arreglo eso, tranquilo. ¿Vos tienes contacto? ¿Quieres venir? Ahorita hablamos. Definimos. No se lo digan nadie. ¡Hájale! ¡Callao! Seguimos hablando de música. Hay una canción que me llamó mucho la atención que es Tacones Rojos. Rojos. Sí, señor. ¿De qué... ¿De qué estás hablando? ¿De qué estoy hablando? Eh... Dilo. Es la misma a la que le dedicaste a regresar. Este tipo de... A mí me cae bien, Tony. A mí me gustan las entrevistas. ¡Eres tú! ¿Qué? A mí me cae bien... Yo estoy hablando de mi vida en muchas de estas canciones, definitivamente. Y hay muchas de estas canciones que tienen nombre y apellido y me encanta escribir con honestidad porque es que de eso se trata la música y es la forma... Si yo abro mi corazón con la gente, ahí es donde también se pueden sentir identificados porque estoy contando cosas que no son inventadas. ¿Me entiendes? Obvio, hay canciones que no... Hay muchas canciones que también no son sobre mi vida, sino que escribo con otros compositores y ellos traen la historia y es una conversación y me cuentan sobre ellos y lo que les está pasando específicamente y ahí armamos algo. Mira, lo que pasa es que cuando un artista hace público una relación y lanza un tema, el público piensa de que está cantando despechado por esa relación que ya no está vigente. Ah, pero yo he hecho, claro, muchas canciones sobre la relación que tuve y canciones felices y tristes, por supuesto, es que es algo que ha hecho gran parte de mi vida. Hablemos de dos orugas. Dos oruguitas... Qué bonita canción. No sabía que eras tú que la cantaba. Vi la película... ¿Serio? Y me quedé... Yo siempre veo los créditos al final. Yo soy creo que el que se queda a ver los créditos en cada película. Qué lindo. Y me emocioné muchísimo cuando me enteré que eras tú que la cantaba, ¿no? Pues muchísimas gracias. Qué bonito además que te quedes para ver los créditos porque son tantas horas y tanta entrega y tanta pasión la que le meten miles de personas para hacer una película y una película animada no entienden lo que es. Es que cada una de esas mariposas que ustedes ven en esa escena es programada y pintada por separado y las ponen todas a volar y las animaciones en Encanto simplemente son como fuera de este mundo. Ya se ganó el Golden Globe a Mejor Película Animada. Yo creo que se van a ganar el Oscar y está Dos Oruguitas preseleccionadas. Está en el shortlist. Entonces existe la posibilidad de estar nominados a un Oscar con una película que trata sobre Colombia y yo el tipo más afortunado del mundo que me hayan elegido a mí para cantar la canción. Un tema compuesto por LeManuel Miranda. ¿Qué tal trabajar con él? ¿Él te dirigió, te dijo mira este... Sí, sí, sí. La onda hay que darle a la canción. Claro, sí, sí. Lin estuvo detrás de todo el proceso y fue muy bonito con él y todos los de Disney porque es como una experiencia donde, claro, la perfección nunca se alcanza pero por lo menos le apuntamos a llegar hasta ahí y a poder contar la historia de la forma más honesta posible. Entonces yo voy grabando la canción pero al mismo tiempo estoy viendo las imágenes de la escena para asegurarme que cada palabra como que vaya con la mirada de los personajes. ¿En algún momento no te sentías como una oruguita? Digo, no sé. Yo soy una oruguita. Ah, ok. Ese va a ser el headline. Sebastián Yatra es una oruguita. Es una oruga. Lo dijiste tú, ok. Claro, claro. Pero me convierto en mariposa. Sebastián Yatra dice soy una oruga que se convierte en mariposa. Sebastián, hablemos de... Ojalá y todas las entrevistas fueran así. Sí, ¿por qué? No, por nada. Luego te cuento fuera del aire. Cuéntame, cuéntame. Melancólicos Anónimo. Decime cosas. Cuéntame. No, te cuento. Ok. Cosas graciosas. Bueno. Melancólicos Anónimo. Así se llama, ¿no? Sí. Bonita canción. ¿Te gustó? El video musical me encantó. ¿Tú has llamado en algún momento a esas líneas, por ejemplo, cuando estaba la devuelta al mercado, ahora tenemos la del niño prodigio, para pedir opinión en un momento de necesidad? No, pero sí he escuchado en la radio cuando dicen, como que, bueno, llama y cuéntanos sobre tu relación y te damos consejos. Y llama a alguien y dice, no, mi novio me puso los cachos con siete mujeres, yo no sé si perdonarlo. Bueno, lo tengo aquí al lado en este momento. Él está en speaker. Y, no sé, queríamos saber qué hacer. Y después dicen, mándalo para M y tal cosa. Pero si tú lo quieres, realmente dale otra oportunidad. Y empieza a llorar el man ahí y uno se muere de la risa en la radio. Pero no, nunca ha llamado. Pero sí he ido al psicólogo. Empecé a ir al psicólogo. ¿Ah, sí? El año pasado. ¿Y qué te digo? Y ha sido muy bonito. ¿Está todo bien? Sí, sí. Bueno, antes de finalizar hay que preguntarte sobre el gran reventón en la boda de Ricky Montaner. ¿Cómo la pasaron? Muy bien. ¿Estaba Tini ahí también, no? Estaba Tini, sí. ¿Bailaron una canción? ¿Qué? ¿Así juntos, no? Pero bien. ¿Por qué no? Todos como amigos pasándola bien. No sé cómo la Macarena es... Bailamos la Macarena y el acerejé. Ah, sí. Yo estaba ahí, sí. Sí, sí. Entonces ya hacía acerejé, edad, 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 edad. Así al frente. Dejére tú, dejére ese. Los fanáticos quieren como que ustedes regresen. ¿Eso se puede dar? ¿Quién sabe qué pasa en la vida? No, nosotros, cada quien está como en un proceso como personal. Yo siempre la voy a querer, pero nada, la vida como que te va siempre mostrando el camino de las cosas. Algo que yo sí digo, que es un mensaje como para las personas en general, es que cuando vos amás a una persona, el sentimiento de amar realmente, yo siento que es algo que no se va. ¿Me entiendes? Entonces, no traten en su vida como de las personas que quieren realmente como pretender que ya no existen en el mundo ni nada, sino que dejen que ese amor viva, porque es que no hay forma de desaparecerlo. Eso se va transformando y uno puede aprender a querer a la gente desde la amistad o desde la distancia o lo que quiera, pero el sentimiento de querer a alguien es lo más bonito del mundo y es un regalo de verdad. Si sigues, lloro, hermano. ¿Quieres que nos demos una abraza? Te juro que estaba a punto de llorar. ¿Qué motivador eres, ah? Necesito amor, necesito amor. Yo puedo ser tu pareja del año. Ok, ¿cómo no? Hablamos de eso fuera del aire. Mi querido Sebastián, siempre un gusto verte. Sebastián Yatra y Tony se declaran el amor. Tienes mucho de donde agarrar titulares para esta entrevista. Mi querido Sebastián Yatra, qué gusto siempre verte. La razón por la cual Tony pone a gozar a Sebastián Yatra. Mi querido Sebastián, siempre un gusto verte, ah. No cambies. Mantente así, por favor. Gracias, tú también. Porque si tú cambias, yo cambio. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo para ti. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo para ti.